Solo hay dos tragedias en la vida. Una es no obtener lo que se quiere, y la otra es obtenerlo. ¿Es una de las tuyas? Jack Valentine, bien tenía lo que quería. Es curioso, el certificado dice que murió de un infarto. Por falsificar un certificado, eso no me detendrá. Tienes razón, como siempre tienes razón. ¿Me has visto los periódicos? Una contraseña que no sabía, inmerso en utopía. La memoria, su frágil línea divisoria, con el olvido. Huyendo de ebullicio, en el precipicio de mi equinoccio. El sol me ha dejado ciego, guardo mi propio fuego. Nado en estos fangos, el silbido de las balas, niños soldados. Juegan con armas, huérfanos, les han robado el alma. Eso no sale en las noticias, ellos no tienen plata. Entre ruinas, entre minas, las bombas les han dejado sin casa. Entre ruinas, entre minas, las bombas les han dejado sin casa. Poderoso es el dinero que arrasa las cosechas como las siete plagas. Y no hay paraíso al final del trayecto. No existe un dios, ni tampoco un infierno. Aunque a veces creo vivirlo, acumulo sin sentidos. He venido pa' cerrar los ciclos. Aunque a veces creo vivirlo, acumulo sin sentidos. He venido pa' cerrar los ciclos. Escúchame. ¿Qué? Escúchame. Todo lo que pienses. Aquí soy la personificación del mar. He venido pa' cerrar los ciclos. Hace del contimiento de la fábrica social y del orden mundial. Soy un hombre que no sigue. No hay paraíso al final del trayecto de la fábrica social y del orden mundial. Es la seriedad de tu situación.